Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia Sí, nosotros estamos en Casa de la Cultura normalmente de 12 y media a 8 de la noche entonces pues pueden acercarse, yo con mucho gusto puedo resolverles cualquier duda y yo creo que cualquiera de mis compañeros talleristas también pueden responder las dudas que hayan Sí, que aprovechen esta oportunidad que nos brinda el alcalde Luis Felipe porque pues es gratuito y no siempre se dan este tipo de oportunidades entonces pues yo con los brazos abiertos los estoy esperando